Hola a todos chavales, yo soy Teik Y bueno, ayer subí un vídeo con Max Y es que justamente hoy me ha salido una oferta de B en la tienda Por 170 gemas, un brawler épico Que es el único que me falta Y claro, pues obviamente lo voy a comprar otra vez Me he gastado 20 euros más en el juego Y esta vez pues me voy a comprar a B y vamos a jugar con ella Pero bueno, antes de nada quería pediros a la gente que no esté suscrita Que se suscriba porque estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores Y hoy sí que sí, os pido por favor Que la gente que no esté suscrita se suscriba Y ahora sí puedo llegar cuanto antes a esa cifra que son 100.000 suscriptores Que es una burrada Pero bueno, aparte de eso, recuerdo muy brevemente Que hay un sorteo de dos tarjetas de 15 euros O la moneda que tengáis en vuestro país Que bueno, está todo en la descripción, en la primera línea Pero simplemente me tenéis que seguir por Instagram para una tarjeta Y la segunda es lo mismo, pero por Twitter Me tenéis que seguir y darle al raté al tuit que hay en la descripción Como digo, lo tenéis en la descripción Pero no me quiero enrolla muchísimo más Y ahora sí que sí, tengo aquí a Bea O sea, mira, si os fijáis, salimos solamente, me falta un épico Que en este caso es Bea Me falta Sandy, pero Sandy ya es un legendario Así que el que nos va a tocar 100% es Bea A 170 gemas que la tenemos Y bueno, estas cuatro cajas la voy a abrir después de haber comprado a Bea Porque así me pueden tocar puntos para ella Y aquí la tenemos, ya está La tenemos en nuestra cuenta Y ahora pues con las cajas la voy a poder subir al menos a nivel 2 como mínimo Mirad, aquí está, me toca también de Max Que la tengo, la tengo por ahí Madre mía, 15 me han tocado ¿Vale? No, ha sido solamente para Max esos Bueno, no sé a quién ha sido, pero da igual Podemos mejorar a Bea, que lo vamos a hacer ahora mismo Y ya que estamos, voy a primero mejorar a Max Que la puedo mejorar a nivel 4 ya Y Bea a nivel 2 Bueno, no está mal La seleccionamos Mirad, es súper mona, tío Pero bueno, vamos a jugar en este mapa de supervivencia Y ahora sí que sí, vamos a reventar con Bea Vale, a ver Este brawler no, o sea, es la primera partida que he jugado con él Y tenía muchísimas ganas de probarlo Pero espérate Oye, Bea, tarda muchísimo en romper una caja, ¿no? O sea, si doy al Mortis al menos A ver, vamos a subir Qué buena Lo voy a gastar aquí para al menos tener una cajita Vamos rápido Vale, chaval, esto no quita una mierda, tío O sea, lo bueno de Bea es que como tengo el segundo Ay, va, que está quieto Como tengo el segundo tiro que das Después de haber dado a alguien Pues eso me puede ayudar bastante A ver si consigo Bueno, espérate A ver si consigo el cat No, 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 no me lo puedo creer No me lo puedo creer, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Me estáis diciendo que mi primera partida Me va a matar una Enz con bebida, tío A ver, vamos a ponerlo en serio Vamos a jugar bien A ver, ojo, una Piper Ojo, una Piper Vea contra Piper Vea contra Piper, le damos un tiro ¿Vamos? Le damos otro No sé si va a alcanzar, no sé si va a alcanzar No, no, me ha dado ella Le ha dado otro tiro, eh, le ha dado otro tiro No sé si se ha llegado a ver Pero le ha dado otro tiro Y ojo, espérate Porque la puedo llegar a matar ¿Vamos? Vámonos, muerta Vámonos, chaval Tenemos ya uno Y encima esta cajita está por aquí En tocadilla Que, bueno, espérate Voy a hacer una cosa Voy a coger esta caja Voy a dejar que la otra La vaya rompiendo el veneno Y así por gasto los básicos En algo útil Como, ojo, vale Voy a coger esta caja rápido Porque, o sea, ay, Dios mío Con cuidado Vamos a hacer así Vale Vale, me voy por aquí Hasta luego Yo no quiero saber nada Oye, y si le tiro Si le tiro el enjambre a este hombre O sea, ¿se ralentiza aún más? ¿Eso es posible? ¿Es posible eso? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que voy a morir, voy a morir Hay una vida aquí Hay una vida aquí Vamos, vamos Vamos La de abajo no me quiero acercar Porque seguramente haya algún campero Pero espérate, 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 espérate Espérate, espérate, espérate Vamos, vamos ¡Vámonos! ¡Madre de Dios! ¡Un tiro! ¡De un tiro le he matado! ¡Qué reventada, qué reventada! A ver si la vida sigue aquí No hay nadie ¿En serio, tío? No me lo puedo creer Ah, ah, vale Ah, vale Qué gracioso Qué gracioso Que había aquí una campera No me ha matado No sé ni yo cómo He conseguido sobrevivir Me he escapado así rápido Pero, a ver ¿Vamos? ¿Vamos? No, 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 no Se va a escapar, se va a escapar Se va a escapar Vamos, vamos Le damos un tiro Y le damos el otro Eso es, eso es Ya está Y ahora este por aquí Y ¡pumba! ¡Vámonos! Vale, vale Esta partida sí Esta partida sí Primer puesto en la segunda partida Oye, no está mal A ver si podemos ganar La mayoría de las partidas Que estaría bien Madre mía Me ha dejado un tercio de la vida Me ha quitado un tercio de la vida ¿Dónde está? Había un brawl por aquí Ah, es un 8-bit Es un 8-bit A ver, le damos ¿Vale? Ay, mierda Esta me la ha esquivado Le volvemos a dar Tenemos la bala La bala fuerte A ver A ver Me he ido por el lado Me he ido por el lado Vale, le damos por aquí Tenemos la Esta que le hace más Más lento Eso es ¿Lo consigo? No, no Esquivo, esquivo, esquivo Y le matamos Eso es Vale, vale He pasado miedo He pasado miedo Porque el 8-bit Tiene mucha más vida que yo Y he conseguido ganar la batalla Así que nice Pero ahora Ahora hay que coger esta cajita rápido Antes de que venga nadie Vale, ahora tenemos una vida por aquí Que la MC está A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La cojo ya o espero un poco? Es que yo creo que voy a esperar un poco Vale, le hemos dado Ahora sí Ahora sí Tengo el tiro fuerte Tengo el tiro fuerte Y esto mata de una Esto mata de un tiro Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, EMZ Ven aquí, EMZ Ven aquí y no te vas a salvar, eh Ahí va tú Vale, vale Pues a lo mejor sí se salva Madre mía Madre mía, chaval Se me ha gastado la bebida Se me ha gastado Qué lamentable Ay, madre mía No, no, no No, no, no Uy, no, lo cargamos Menos mal que le doy un tiro Menos mal que le doy un tiro Y ahora este Max Esta Max también Esta Max está muertísima también, eh No quiero gastar el básico Vale, vale, ya está Ya está GG, he ganado He ganado porque tengo la bebida Y encima tengo No me lo puedo creer Tú que te pides He gastado la ulti sin querer Menudo, menudo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, 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 bien Es que el básico fuerte Más la bebida imparable Bueno, para allá tenemos dos victorias Que nos vienen bastante bien Y ojo, espérate Porque la MC esta Hemos conseguido dar Tengo la bala fuerte Ay, me la esquivo Me la esquivo Vale, la volvemos a tener La volvemos a tener Con cuidado Con cuidado Me voy por aquí No sé si debería gastarla En alguna caja O mato a alguien Yo creo que voy a matar a alguien Yo creo que voy a matar a alguien Eso es Pues nada, tenemos dos energías ya Y encima tenemos otra bala De las fuertes Oye, pues no está mal, eh Ahora hay que tener mucho cuidado A ver, la pam esta Es que, es que No sé si la De un tiro no hago nada, tío Voy a esperar un poco A ver si me encuentro a alguien Con menos vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora por dónde va a salir Voy a regenerar vida, eh Voy a regenerar vida Tiro la ulti a por la vea de abajo Y bueno, espérate Que viene a wifi Me voy a poner datos Me estoy cambiando datos rapidísimo Por favor, por favor Me estaba yendo con lag Creo que he gastado La, la, el básico Al ponerme los datos Lo he gastado Lo he gastado, tío Al deslizar la barrita de arriba Para cambiarme datos Lo he gastado sin querer Que me está juntando Tío, no es justo No es justo eso Vale, ya la volvemos a tener Por ni tan mal Vale, a ver Con cuidado, eh Con cuidado El 8 bit El 8 bit Madre mía, el 8 bit La que se está llevando La que se está llevando La hemos matado Ya está Ya está Madre mía ¿Dónde está la vea que falta? ¿Dónde está la vea que falta? Está ahí Está ahí, está ahí Vale, vamos a ralentizarla Vamos a ralentizarla Tiramos abejas Tiramos abejas Y... No, no, no No, no, no Voy a morir, voy a morir Que muero Que muero Ay, Dios santo Ay, Dios santo Ay, Dios santo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que estoy sufriendo Lo que estoy sufriendo Bebida, en serio O sea, no va a ser Ninguna bebida Vale, le hemos dado Le hemos dado Ya está, ya está Y esto Vale, vale Hago hasta la bala fuerte Ya está Esto debería ser partida Esto debería ser partida Esto es más partida Mira, encima me voy a esperar A coger la cajita Bueno, la cajita La energía está Y ahora me voy a poner a su lado Me voy a poner a su lado Ven aquí Ven aquí No huyas Ven aquí Oye, oye, oye Que no se va a escapar Que no se va a escapar Ya lo de hoyo Y... ¡Pum! ¡Vamos! ¡Otra más! Tercera victoria seguida No le hemos dado No le hemos dado Vamos, le damos ahora Eso es, eso es Con cuidado Vale Y... Y... Tiro la ulti Uf, chaval, casi muero Si no llego a tirar la ulti No sé si habría muerto Pero no me la quería jugar Y la he lanzado Que además, como tiene que fastidiar Ser 8-bit Y que te ralentice la ulti De vea más la ralentización Que tiene ya de por sí 8-bit O sea, es que directamente Caminarías así O sea, no camina Bueno, espérate Voy a dejar hacer tonto Voy a dejar hacer tonto Porque viene aquí una señora A ver, la cual no me va A quitar la caja Vale, vale, ya está Está muerta Está muerta Vamos, vamos Dame la bebida, dame la bebida Eso es ¿Vale? ¿Dónde está? Vale, está ahí, está ahí Con cuidado Con cuidado Mmm... Vale Ay, Dios mío, se ha cubierto con la caja Se ha cubierto con la caja Le hemos dado un tiro Pero se ha cubierto con la caja No, 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 no Le hemos dado, le hemos dado ¿La entidadamos? ¡Pum! ¡Madre mía! Pero qué jugadón, chaval Qué jugadón Encima tenemos aquí Tenemos aquí una bebida Me la llevo y vamos a Vamos a coger la Buah, tío, es que cogería la cajita arriba Pero prefiero Prefiero a por la gente Prefiero a por la gente Sinceramente ¿Dónde está la gente? Ni idea, pero yo prefiero a por la gente Mira, ahí hay una Bea Ahí hay una Bea Vamos a por ella Vamos a por ella Bea, ven aquí Bea, ven aquí No te vas a escapar, eh No se va a escapar ni de coña Vamos, en realidad voy por aquí ¡Pum! ¡Muerta! 6 de energía Y tengo una ulti La cual voy a usar A ver Eh... Vale ¿Qué hacen? ¿Qué hace una Max? Me tiene veneno O sea, no, no Es una pregunta seria O sea, estaba la Max Me tiene veneno ¿Qué me estás contando? Vale No, no, tío, no le he dado Le he dado el murito sin querer Le he dado el murito, tío A ver, a ver Hay una Enz ahí Se va a cargar a todos Eh, yo me voy Adiós, muy buenas Adiós, muy buenas Yo voy a hacer así A ver si puedo coger esta bebida Eso es, eso es Ya está Ya está ¿Dónde está el 8-bit? ¿Dónde está el 8-bit? Ahí está Ahí están Ahí están Muerto el 8-bit Y... Muerta la Enz ¡Muerto la Enz! ¡Qué reventada, tío! Madre mía, además tengo caja y todo Que no creo que toque nada Mmm... No, no toca nada Pero fuera coñas que es que estamos reventando, eh O sea, hemos ganado 4 o 5 partidas Pero... A ver, ya sé que tengo el brother a bajas copas Pero aún así Ganar tantas partidas no está nada mal O sea, son copas que se suben rápido Y ojo Espérate, espérate A ver, podría haber disparado La verdad Vale, ahora sí, ahora sí Quería asegurarme bien del tiro Porque como solamente hay uno Como solamente hay uno que hace Hace daño de verdad Pues hay que jugarlo bien Y la Star Power Que para que no sepa lo que... Lo que hace, pues El ataque básico que tiene Bea Pues aunque lo falles Lo sigas teniendo O sea, da igual que falles 3 básicos seguidos de cargado Me refiero con el básico fuerte Que con la habilidad hasta ahora Lo vas a seguir teniendo Y eso está bastante bien Y ojo, espérate Porque aquí hay una Piper Creo, vamos No lo sé Aquí debería haber una Piper ¿No hay una Piper? ¿Dónde está? Ah, está ahí, vale, vale Vale, vale, con cuidado, con cuidado Con cuidado, por favor Piper Piper Hacemos así Ah, vale, se va por el lado Se va por el lado Vale, vale, en ese momento, eh Vale, le hemos dado Le hemos dado Ven aquí, ven aquí No te escapas No te escapas No te escapas Llevamos 4, llevamos 4 Esta partida, esta partida Pinta victoria también, eh Esta partida huele a victoria Esta partida No, 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 no No, no, no Eh, mira esta Pero mira esto Que tienen todos bebida Tenían todos bebida Menos yo que me estás con... ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues todo 4 Que no está mal, oye Pero qué masacre ha pasado Y al final de la partida Pero bueno, voy a dejar las partidas por aquí Y repito que os podéis suscribir Si no lo estáis Para ver si llegamos a los 100.000 suscriptores Y participar en el sorteo Que tenéis en la descripción Que es completamente gratis Son dos tarjetitas de 15 euros O la moneda que tengáis Pero bueno, este ha sido el vídeo Si os ha gustado Y nos vemos en la próxima